mapuchitas noticias sigue creciendo y es gracias a vos superamos los 9100 suscriptores vamos camino a los 10.000 contamos con tu apoyo decirle a un amigo a un pariente que se suscriba a mapuchitas noticias nuestro canal en youtube desde ya gracias por todo van a tirar las otras cepas en la de coronavirus este tiene un iphone, pidan del video a este? claro qué loco viste lo de la porque si la mirada es como que va siempre en la misma direccion lo habrá visto alguien más que nosotros? Vicky tapate una cosa hay que brindar queremos un ovni mira amigos la luz rara que va pasando por el cielo Ahí te mando un video que está filmando ahorita, por atrás del piste. Una luz larguísima, pero larguísima, nunca había visto algo así. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones.